Yo cuando empecé a trabajar en coeducación, yo decía, pobres niñas, y qué suerte los niños, siempre decía lo mismo, qué suerte que tienen que no les pasa nada, claro que no les pasa nada, como que no los tocamos para nada, es como si lo tuvieran todo hecho, y como si fueran los reyes del mambo, claro, los héroes, los actores, los descubridores, los escritores, los físicos, los investigadores, pues eran, todo lo bueno lo tenían ellos, y nosotras, pobres ratas, la ratita aquella limpiando la escalerita, no os acordáis de la ratita presumida, la caperucita que se la zampa el lobo, la cenicienta venga a escoger las lentejas de no sé qué, y luego la calabaza se le rompe, o sea, yo decía, pobres criaturas, ¿por qué habremos nacido mujeres? Podríamos haber nacido todo hombres y hubiera sido esto maravilloso. Hasta que un buen día, en el año 1994, si mal no recuerdo, nos citan a unas cuantas mujeres a Bruselas, que estábamos haciendo investigación en género en las universidades respectivas, y nos dice la comisaria en cuestión, ¿cuál es el mayor problema que tiene Europa en estos momentos, en toda Europa? Os damos tres horas para que las nueve sabias aquellas dilucidáramos cuál era el problema común que teníamos en toda Europa. Evaluación primaria, secundaria, formación de profesorado, yo qué sé, nos debatimos allí las tres horas, la de Inglaterra, de Cambridge, la otra de Milán, la otra de no sé dónde, de Tesalónica, nos dijo, de Boes, y nos quedamos las nueve. ¿Cómo que de Boes? Los chicos. ¿Cómo que los chicos? ¿Qué les pasa a los chicos? Entonces nos trajo una batería de cifras y de porcentajes de lo que les pasaba a los chicos, que no salimos del asombro, desde entonces yo sigo peleándome para decirle a todas las maestras, por favor, cuidar de los niños, por favor, cuidar de los niños. ¿Por qué? Pues porque nos dijo, realmente, los niños son los que peores notas tienen en toda Europa, sigue dando los mismos porcentajes. Son los mayores, o sea, de los que salen de las escuelas expulsados, son mayoritariamente niños. Las muertes por accidentes de coche, de moto, de drogas, de riesgos, de deportes de riesgos, son de niños. Y de repente dije, ostras, todo lo que yo pensaba que eran las grandes bondades, se me convirtió totalmente en la gran sombra. ¿Y por qué no hemos estudiado a los niños? Nunca. Porque decíamos, son los más traviesos, pero son los más divertidos. Son los más dicharacheros, son los que las maestras teníamos que poner a las niñas a su lado para tranquilizarlos. ¿Os acordáis? Y a lo mejor todavía alguna lo hace. Y además, para tranquilizarlos, quiere decir que ya les estábamos dando el permiso para que fueran cantamañanas a lo largo de su vida, porque siempre iban a tener a una niña cuidándolos. Llámese nosotras. De pequeños, de medianos y de mayores. ¿Por qué permiso tienen? Entonces, hay que quitar este permiso. Hay que quitarlo, porque no necesitan este permiso. Lo que necesitan es ser cuidadosos con ellos mismos. Y no enfrentarse a riesgos innecesarios. Y no tiene por qué haber deportes de niños y de niñas. El deporte es un ejercicio del ser humano. Con lo cual, si hay riesgo, hay riesgo para ellos y para nosotras. Cuando hablo de inclusividad, hablo de esto. ¿Vale?